Señores, miren, pues damas embarazadas que han llegado aquí porque Raquel Travel pues nos ha mandado 20 tickets para 20 kits de embarazadas, así que vamos a entregarle, mire usted, vaya usted dándoselo acá, por favor, siguen llegando, siguen llegando, así que disfruten, disfruten, cómo no, cómo no, ella tiene una hermana embarazada, no puede moverse, y cómo va a ir, yo le voy a hacer la sesión para llevarla como ella me dice un taxi, muy bien, cómo no, quiero volverla a repetir que pueden venir las embarazadas, que puedan demostrarlo como ellas para entregarle estos tickets, ya nos quedan como unos 15 para entregarle Raquel Travel mañana a las 10 allá en la Salome Ureña, casi esquina Colón, pues unos 20 kits de embarazadas, bien preparaditos, bien bonitos, ya saben todos y todas. Vamos nosotros a enfocar allá, atención madres embarazadas, necesito 5, ya hemos dado los tickets de Raquel Travel y necesito 5 embarazadas para que vengan a buscar 5 canastillas, sabemos que está lloviendo y aquí están y han venido un motor y todo, han hecho un esfuerzo, pero tienen que venir a buscar y quiero 5 mujeres para regalarle 5 estufas de mesa, 4 estufas de mesa, 4, y esto gracias a don Nicolás Hidalgo, el diputado de la provincia Duarte, don Nicolás Hidalgo, también tenemos una greca, perdón, una licuadora que la vamos a dar a una persona que la esté necesitando, así que 4, 4 damas para que podamos entregarle 4 estufas de mesa y una para una licuadora y 5 para las canastillas, entregarle, gracias al diputado Nicolás Hidalgo, el diputado de la provincia. Señores, tengo una estufa aquí que nos comprometimos darla a una señora que le entregamos una silla de rueda, venga por aquí señora, le entregamos una silla de rueda, pamper y otras cosas para su hijo que tuvo un accidente y está postrado en cama apenas de 15 años y ella necesitaba una estufa, nos lo pidió, bueno pues venga dama, desde que llegó, vamos nosotros a entregársela y don Nicolás Hidalgo, el diputado de la provincia Duarte, pues ha traído pues estos artículos, verdad, para dárselo a las personas que lo necesiten, así que tómelo y su hijo, ¿cómo va? Bien, está mejor ya, gracias a Dios. ¿Cómo no? Qué bien, qué bueno, bueno pues ahí está de parte de don Nicolás Hidalgo, así que llévese esa estufa y vamos nosotros pues a presentar las otras personas que están aquí en un momentito, que ya han estado llegando y estamos también esperando a las que están por llegar para entregarle cuatro estufas a cuatro amas de casa, cuatro madres, señores. Bueno, vamos a entregar, vamos a entregarle a ella y luego vamos a entregarle a todos juntos, verdad, toda la que usted tenga allá para trasladarnos, vamos a entregarle a usted esta canastilla. ¿De dónde es usted? De Vistel Valle. De Vistel Valle, cómo no, tómela. Así que muchísimas gracias por venir a hacer este esfuerzo, vamos ahora en un momentito a trasladarnos en uno de nuestros set para hacer entrega a las demás que han estado llegando acá. Bueno, señores, tenemos acá varias embarazadas que han venido a buscar sus canastillas y nosotros vamos a hacer entrega a nombre del diputado de la provincia, Nicolás Hidalgo. ¿De dónde es usted? Los Jardines. Los Jardines. ¿Y usted? De Vistel Valle. ¿Viste el Valle? De Espínola. De Espínola. La Duarte. De Duarte. De La Duarte. ¿Cómo no? Pues ahí están, Ave María, ahí vemos como que son, ¿cuántos varones? Y es que son todos hombres. ¿Eh? ¿Y usted? ¿Hembras? Dos hembras y tres varones. Ave María, qué raro, siempre lo inverso, más mujeres que hombres. Por aquí la regla se rompió. Bueno, encantado, encantado. Bien, vamos a ver, porque hay una persona que vamos a regalarle la estufa que ha llegado, ¿verdad? Venga de inmediato. Venga de inmediato para entregarle cuatro estufas. Están aquí las cuatro. Cuatro estufas de mesa. Pues tome una. ¿Cómo está usted? Póngase de frente. Hola, cariño. Correcto, correcto. Ya no quedan más estufas, como podrán ver. Están agotadas. Vamos, pues, a nombre del diputado de la provincia, Nicolás Hidalgo, a hacer entrega. ¿Dónde es usted, mi querida? De aire, del frente del mercado. Del frente del mercado. ¿Y usted? De la Javiela. De la Javiela. De la Castilla. La Castilla. De San San Martín. En San San Martín. Bueno, pues, ahí ven ustedes. Necesitaban la estufa, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, muchísimas gracias, don Nicolás Hidalgo, el diputado de la provincia, por hacernos llegar, pues, estos artículos tan importantes. Todavía nos quedan unas cuatro canastillas. Han venido por encima de la lluvia, ¿verdad? Todavía nos quedan cuatro canastillas para que puedan llegar a tomarlas. Ya Raquel Travel, mañana a las 10 también le entregamos. Nos quedan quizás dos tiques. Y la gente está llamando mucho, pero era presente para poder entregar. Así que, ya saben todos y todas. Bueno, vamos nosotros. Llegaron otras tres embarazadas. Y aquí estamos. Vienen a buscar su canastilla. ¿Dónde eres? De los Chiritos. ¿Cómo te llamas? Milbeiris. Milbeiris. ¿Y tú? De los Chiritos, Silvia. Silvia. De Emilio Prudón. Correcto. Bueno, ya ustedes van muy en camino, ¿eh? Bueno, pues, entonces pueden irse. Y encantado que disfruten, que disfruten. Bueno, esto es el objetivo informativo El Pulmón. Gracias a don Nicolás Hidalgo por permitirnos hacer esta entrega. Bueno, señores, miren, todavía nos queda para mamá una licuadora. Venga, venga, vamos a entregársela. Una licuadora para usted. Ella es mamá y trajo la bebecita. El bebé. El bebé. Es un bebé, pero ¿cuánto pelo tiene? Ave María. Bueno, pues encantado que lo disfruten. Bien. Señores, ya se nos acabaron los regalos en el día de hoy. Tenemos, nos queda nada más una canastilla. Venga, recójala. Recójala esa canastilla. Bien encantado. Cómo no, cómo no. Ya se nos acabaron. Hay mucha gente fuera, pero se nos acabaron. Lamentablemente, señores, es difícil regalar porque quisiéramos complacer a todo el mundo. Ojalá que no se nos pongan guapos porque esa no es la intención. Esa no es la intención. Y nunca vamos a dejar de regalar lo que se pueda. Miren, la doctora...